Las escenas de acción están bastante bien, siempre hay algunas que se sienten fuera de lugar como esta que parece que sale volando como un boomerang, pero dentro de todo me parece que lo más entretenido de la película es cuando la gente empieza a morir. Los elfos que habían matado a una pandilla entera de gangsters no pudieron con estos tres, pero igual no voy a discutir eso ya que se supone que Scott es el elegido, así que no espero que muera. Bueno se ve que nos encerraron, pero se las voy a hacer cortas, se las voy a hacer fácil. Necesito que vos gordo cara de torta te devuelvas a tu casa antes de que te devuelva Mordor de una patada en el culo, ¿está claro? Traducímelo, decile que quiero que vuelva a su casa y que tiene cara de torta. Me parece que hablan español. Así que los agarraron a los tres, se negaron a decir dónde estaba la varita, así que a Nick lo mataron por juntarse con los humanos, ya que se considera que un orco que se junta con los humanos y está de su lado es un traidor.